Bienvenidos a un vídeo más al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño Como pueden ver en sus pantallas, en otra clase de manejo señores Es la cuarta va, si la cuarta, vamos por la cuarta Vamos por la cuarta señores, que tal nos va a ir ahora, no lo sabemos En nombre de Dios bien Así que, primeramente Dios, nos va a ir bien señores Ahorita, es que imagínense como es la cosa, ahorita que no empezamos No están pasando bastante carros Mira pues, cuando empiezo, ya vienen a pasar bastante carros Para los carros, los camiones de la basura Todo Para patrullas Patrullas, camiones de basura De todo pasa Miren pues, siempre que yo voy a empezar, tienen que estar pasando los carros Ahí vienen todos No hombre señores Es el colmo Ay barbaridad Mira, hasta el camión viene ya Ahí viene, ya ve Y estuvimos aquí y nunca pasamos el camión Casi no pasamos Pero miren, les voy a quitar esto de la mano porque si no, se me va a cortar el video Ajá Porque es algo así, así, así Se corta Se corta Ajá Pues yo creo que estoy recogiendo basura Quizás va Ajá Vémosle pues, enciéndalo Vamos a ver Ajá Ajá Algo faltaba Algo faltaba Veas que no venga nada y ahí Ahorita ahí viene el señor, hay que esperarlo Ajá Y allá, ¿por qué no enciendes? Ah, ahí viene el camión Y no me lo estoy diciendo No, es que tiene que presionar el freno Perdón Vamos a ver Vamos a ver Va, dele, de... Vamos a ver Eso aquí, ves Va, dele, vaya, salió el... No me lo pongo, va, dele, vaya, salió el... Esos, no me lo pongo, no hay carro en la parte Ahorita Dele, 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 tengo que venga, va Va... Después tenemos que practicar el... el parqueo, para enderezcarlo ahí, si llevo los retos eso había faltado si hace falta para que los demás tengan precaución ahora vamos a ir a Acapela con a los mudos hoy sin música, solo Acapela solo Acapela estoy practicando aquella que dice que sin tío no bailo contigo ¿cómo es que dice? ¿cuál? una de las Carol G si me hubieras ido dale un poquito mejor no te hubieras conocido yo me car vaya, si te hubieras ido no hay ve allí dale esperemos que pase eso ya vieron, hay que ver para todos lados si no te hubiera conocido si no te hubiera conocido esa creo que es nos vamos despacio no no, no nos del carro vaya despacio que se vaya a entrar si pare pare es que pasa aquel o pasamos o pasamos si pasamos dale 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 vaya ajá exactamente exactamente si te vieron va señor no porque hubiera sido el primer día hubiera frenado hubiera dejado que pasara ahí se queda que hago, que hago seguramente bien esperemos aquí un ratico que hubiera sido si pronto te hubiera conocido un ratico me gustó, a mi casi no me gusta esa música pero o la de es que alguna música la saca bien fea y otra bien bonita y varía, varía señor si que hubiera sido como la flor de tanto amor se marchitó se marchitó se marchitó vaya ahorita agárese más adelante porque si no, no va a dar bien la vuelta viene carro viene carro vienen dos esperemos 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 que montón es que ya vio lo que le digo cuando andamos manejando no pasa chulera dale hasta el fondo pero vayas despacio espera que no venga acá aquí también dale este este está quedando cabalito pasamos cabalito cabalito dale un poco más para acá hay recto hay recto rey 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 eso hay 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 tamborismo la a la derecha va tocando el freno que está bajadita no es necesario ir acelerando la chica no se ya la quité que bien ha sido espera a ver si no vienen de aquí porque de repente aparecen de aquí vayamos para abajo de la moto de la moto para acá correcto vaya ahí estando ahí el espacio pero si hay nada los polios ay si despacio 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 si es que aquí traen los aquí un rato aquí vamos a ver y nos relajamos y nos relajamos de un par de vueltas ay espera que pasa el hotel el hotel el hotel y nos relajamos y nos relajamos el hotel si y nos relajamos y nos relajamos esperemos 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 que hubiera sido un poco más adelante y denle el pulmón hasta el fondo no viene nada no, no viene nada si, creo que luego si, dale ah, si vaya bien derecha ahí parece ahí coge ya nos echó llave sintió que ya llevamos con todo ya nos echó llave un poquito más adelante porque como a veces entran aquí los carros también salen pero que pasa ese camino que se hizo ahí viene ah, no se metió por ahí pero ahí viene un carro no, no viene nada no viene nada va, dale pues debe quedar aquí también si, pero, pero, pero o ahí queda, va si, dale, dale el timón va a estallar enderezcalo y recto y no lo mueva mucho ahí se va recto un poquito más acá ahí se va recto ahí se va recto para que vayamos hasta allá si aquí es necesario te come pajadita ajá 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 ready y va estamos 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 que hubiera sido ya se me quedó ya se me quedó como se desconectó de aquí y aquí se había yo hubiera sido ¿cuántos? anuncios extraños no hubiera sido más de atrás no viene no viene aquel camino así hay que esperar a que pase creo que la poli es señora hay que esperar a que pase la poli o lo del can ajá ajá así parece ajá 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 movil unidad unidad movil movistar ajá 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 movistar 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 así es el otro carrito igual a ese mire y se a ese ajá es que supuestamente aquel es el millo ajá pero como mi hijo lo usa para ir al trabajo porque es más económico ajá gasta menos ajá 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 a ese más adelante y 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 Vaya, ajá. Vaya bien. Vaya bien. Vaya bien. Vaya bien. ¿El timón hasta allá? Recuelo. Despacio. Que es el chuzón ahí. Es que este buje es el que. Sí. Vaya ahí. Y le déjalo y le va a reír. Uy. Hay yo-yo. Al ocho. Tienes al ocho. Vaya, ajá. Esperemos que pasen esto. Es chido esas flores. Nada. Es chugada. C venom que no. Y déjalo. Déjalo el timón cru Journey to doing all the way. Ajá. y tocando el frenito después lo voy a enseñar en un microbuto así ya cuando puedo todo es práctica ya casi le da bien quiere que aprenda antes de finalizar el año bien como le digo como le digo las ultimas clases en una escuela para que porque ya están los carros ya están cabales adecuados para aprender para andar en la calle ya los sacan al tráfico si va a sentir la tensión porque ellos si andan ay pues si ya en el tráfico en el tráfico cosa seria suda uno un coaster como pasan de loca suda uno ajá pero usted ya va a estar más acostumbrado porque como ya han dado aquí todo esto al fin si por eso para quitarnos el miedo porque después de la primera vez va desfrenando cada rato si así es pues poco a poco va a ir agarrando más confianza para manejar ya cuando lo saquen a la calle ya usted ya va a perder más confianza va a tener ya ajá ajá vaya bien mire hasta el fondo mire hasta el fondo mire hasta el fondo aquí está el hoyo ya está el hoyo ya vieron hermano quitamos el hoyo ya vieron hermano para que pase a sacar moneta lloras lloras puedes que pase ay pues la cosa como le hace ajá como le hace ajá un poquito más adelante ve un poquito un poquito y va y así y así ve ajá jajajajaj no nada ya pero ahí viene uno si uno que pase eso ay calor gente no se aguanta el calor señores pero estaba haciendo una brisa bien rica noche ay un frío que tenía yo que andaba buscando mi suéter igual yo allá sentí frío y decía oye que esa calentura me quiere dar no estaba al lado no viene moto no no solo esa ah que se dice espere que ahí viene el carro lo que logré va a pasar y allá se quedó allá se metió dale pues no pues ahí viene otro y viene otra moto también aquí enfrente hay que pagar para hacer todo ah viene un camión si y ahí viene otro la agua alpina mejor esperar más seguro esperar hay que esperar porque si vamos desarrebatados no más que estos de estos camioncitos por eso es abusivo a ellos les vale que uno vaya prendiendo si son abusivos estos no no respetan no respetan no piensan no usan la letra ese es el que nos pita los estaceros no 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 era otro era otro va pero era de agua va espere que viene el carro si ahí viene después de esto todo va a pasar más este cabal atrás nos pina no 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 si despacio 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 está viendo que estamos con la luz así porque ya se ponden enакira traja otra si ahí cabe donde nosotros nos quedamos y se puede hacer los coches no, esto es lo que quiere que usted tenga paciencia y tranquilo no ajolotarse si, tranquilo que le vea o que le pita no, pues hay que pita así empezaron ellos si, pues si van aprendiendo van a andar con el tiempo de ellos vale, esperemos vamos dando su like señores like, like, like viendo los espejos denle un poquito más adelante para que tengan más espacio va vámonos, vámonos, vámonos dale, dale, dale dale, dale otro que se iba a parar ahí ay Dios comprando coco ahí está claro ya ya lo despacho esto es un K9 donde andan los perros el perrito que se vea y la calle no vea el carro pero es que se vaya que se vaya que se vaya que se vaya de mi vida y que me deje a mí tranquila y eso se acabaron las mentiras que se vaya y que se vaya que no vuelva nunca más que nunca ha muerto mi vida ahora acaba de empezar que se vaya ¿es inventado eso o es de verdad? no, que es de verdad es de Olga Tañojo yo le dije ¿qué era inventado? gracias a Dios voy a avanzar antes que salga ya se apartó un poquito ya no le paga que van a la espera si, no, y así dice la canción dice que se vaya, que se vaya que se vaya de mi vida y que me deje a mí tranquila que mira se acabaron las mentiras que se vaya, que se vaya que no vuelva nunca más que nunca ha muerto mi vida ahora acaba de empezar que se vaya vaya, que quedémonos que se vaya este rojo que se vaya sí, va, aquí quedémonos espérame que se vaya, que se vaya de mi vida no, y les canté es mentiroso ese hombre es mentiroso es mentiroso es mentiroso ese hombre es mentiroso que si te quiere que si te muere que lo soy todo que no lo puedo ser que mentirosos los hombres que mentirosos las mujeres a las mujeres van a creer que mentirosos ¿quién? va, ahorita no viene nada vaya, hágase un poquito más acá para que dé la vuelta ¿para acá o allá? sí, para acá sí vaya, vea no hay nada nada, nada es que aquí estamos mal por la vuelta sí, es que este nos vino a hacer oh, shit ahí viene uno bueno, esperamos ah, no, pero lograba pasar pero hay que esperar hay que pase no, creo que allá se va a dar la vuelta sí, allá no, sí, allá va a dar pero aquí vamos a ver si la da de un solo inclusiva sí, sí no hay carrer forzas ahí de los hombres que mentirosos sean hay que uno recto eso, eso, eso el gatañón tiene bastantes así de de los mentirosos mire, este loco sí, déjelo que pase cómo viene y mujeres, para más fregar quiere hacerle arrebasar a estos que venden pues, está bien, ajá otro Toyota y a Charis bueno, vamos a cantar salsa oye, lo que quiere es salsa yo lo que quiero es cortido cortido y salsa para las pupusas como en la cancón a mí me gustan las pupusas con curtido y salsa de tomate a mí me gustan las pupusas y tomarme una taza de café a mí me gustan de queso revuelta o de chicharrón a mí me gustan revuelta como qué es que eso es se ve que no hay nada déjelo ay, es un carro ¡Pare! ¡Pare! ¡Que pase! ¡Ay, bien Dios! ¡Ay, no, señora! ¡Que no vayan a venir para acá! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡De mi vista! ¡Que se vayan los... ¡Que se vayan los... ¡Que se vayan los... ¡Que se vayan los... Mira, es que lo que traemos... ¡Hola! Mira, mira esta gran... Mira que pase ese... ¿Qué pasa ese carro? ¿Por qué está aquí en media calle? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale para allá! ¡Vale para allá! ¡Ella se fue a rojo! ¿Ya se fue a rojo? ¡Sí! ¡Vienen a atrasarnos! Mira que ahorita tenemos toda la calle para nosotros ¡Que no vieron todos estos carros! ¡Pues sí! ¡Vaya! ¡Párele! ¡Páremosle! ¡Páremosle! ¡Ahí viene un carro! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Vamos pues! ¡Apoyemos a Erick! ¡Vayan dejando ese like! ¡Saludos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos! 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 ¡Saludos, saluditos! como no te voy a querer como te voy a olvidar tranquilo como te voy a olvidar si me dejaste aquí mi corazón son... son de risca no pero tampoco ahí va que les da risa mira hasta los señores gozan ahí están chambriando están de chonas chonas así amorosamente quiere decir metidos pero en vez de irles metidos fácil les decimos chona 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 cuando alguien es metido decimos este bien chona no se oye mal va se oye bien así al suave no se oye tan vulgar no se oye bien pesado entonces así decimos nosotros o sea en mi familia tenemos esa apasion voy a decir yo ahora ya están los chonas aquí ya sabemos que significa chona ustedes ya van a ver también para no digan este bien chona ya saben que uno quiere decir este bien están los chonas vamos a decir la palabra en el abecedario en el alfabeto ahí vienen los chonas si ahí vienen los chonas nosotros así cuando en la familia cuando dicen esta solo de chona ya sabemos que nos están diciendo mentira ahí vienen los chonas si ella va dando dos vueltas aquí si verdad anda perdida anda aprendiendo no porque hay un solo y hasta sin precaución si pues si ya ve ya le vamos a ir a preguntar no un día vamos a ir a la escuela de manejo a que nos den toda la información para que usted pueda salir a la calle en carros este modificados porque esos carros los modifican uno va con el freno aquí o sea que digamos uno va manejando y ellos llevan ahí cualquier cosa ellos frenen ahí rápido me imagínese como las las ideas pero solo que les vamos a decir que en automático porque ustedes son automáticos capaz que no pongan un estándar y no no entonces en estándar no nos va a dar nada de nada va a servir señores tiene que ser en automático automático mi hijo solo automático maneja como él no puede por la prótesis no puede manejar estándar ah solo automático si así que yo le enseñe y anda bien cabalito y este un cabal anda manejando ahí automático y el maneja bien bien seguro y bien con manejo defensivo maneja mejor que el mayor fíjese en serio si es que aquel a veces ahí anda que no no es que yo manejo un espacio a veces lo veo como que anda con miedo madre muy chiquito no que rápido aprendió si si ellos solo cualquier cosa ya agarran su carrito y salen ya salen a dar sus paseadas emergencias trabajando si 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 ya cierran los portones de noche si la y recto recto, recto despacio erickson no se hace erickson, despacio y mire este erickson ay cuando andan uno solo andan uno todo nervioso cuando empejaba a salir yo solita y mas que en standard y en standard se me apagaba el carro pero como andaba yo solita nadie me regañaba jajajaja ya lo volvía en sender y salía ay si, cuando me apagaba y me regañaba pero ya por lo que después me compro en mi carrito viejito para que ya endere usted sola si, yo era sola y terminara de aprender ya yo allí y si uno no se estira nunca aprende y yo dije ya tranquila relajada, ya voy a salir yo solita y asi acabar fue hasta el escalón me iba a meter ahí casi aprendiendo yo esa lucha que acababa de sacar la licencia hasta por allá me iba a meter ya sentía que me apagaba el standard ahí no subido y lo peor que usted sola pues yo sola esperemos aquí veamos de abajo démosle démosle y este gusto es que como a veces aquí se viene cuando hay mucho tráfico allá que se viene para esta me da miedo pasar en los bosques pero ya mas allá se me va a sentir si te vayas un poquito mas aca porque supuestamente aquí es para aca osea el sentido es para aca osea el sentido es para aca pero que pasa? gracias de nada ya sabe a la orden y como tienen que hacer alto y como tienen que hacer alto muy engracias dicen no cabal este bien mal educadas ya les vamos a enseñar que vamos a enderezar pero le voy a nivelar aca recto y acá vienen aquellos de los chonas 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 le freno un poquito voy frenando un poquito y van los chonas se tomaron el descanso de los chonas y ya me llevan ahí estaban bien felices descansando al pobrecito les toca pesado andar recogiendo tanta basura vale veamos aca si no viene el carrujo le veo aca con un chonas con otro chonas puede vean vean yo hasta mas tiempo me voy a estar yo si vale ya esta es el despacio si no entienden esto de señales como si no pueden ver la luz pues si aca va media calle y mas que se mueve con la mano de afuera va pinche me cae mal ver que andan manejando así con la mano de afuera va a creer como de afuera si va a creer que se sienten tan seguros pero no no debe no debe de ser así porque una cosa ahí imagínese que si bajanlo con una mano ahí en el timado ahí va a quedar coche va a quedar contigo si pues si va esperamos un rato aquí chonas es mi bus gracias adios los chonas es el chona del bus los chonas y muri vamos dejando sus likes si como le va a bajar su like el que no dejeないa es chona jajaja cabral los del matocho dejen su like no uus ya se imaginan llor manejando un bus lo malo es que como son muy largos uno tiene que calcular bien para cuando uno va a cruzar cuando uno va a cruzar, no es esta, quedamos puros payasos no se fue no viene nada espere, pare, pare yo creo que lo hizo mas parasado si verdad, dale, dale cabalito seguro si, si, dale cabalito pasamos, pero si como que nos movimos acá ah no, la cinderaria uy se le quiere llevar ya señor ah la palma y ese picante que viene atrás que es es el hoyo, el hoyo, el hoyo poco menos para acá el hoyo ay 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 vamos a ir a través de la pichita voy a traer de su casa si otra vuelta mas y la otra y y j si ese es el tren de la basura ya se van los muchachos ya se van, ya terminaron no, no han terminado es cuando van retrocediendo le ponen así ¡Hinche! mira este animal donde nos pasó está teniendo ahí la gran pasada vámonos aquí yo creo que nos sacó vamos a dar ya esta vuelta y terminamos ven, ven, ven así que todo ¡Hinche! 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 tenemos otra moto atrás pero hay más allá que no pasa si quieres, no te vayas de atrás cuidándose no, pero si las motos vengan para sentarte si ¿qué es eso? ¿sabes? hay desaparecido o es un fantasma quizás que acabamos de ver quizás no, si viene a este lado no, ahí está va, ¿ve ahí? no jarré, jarré, jarré démosle pues monos monos antes de que venga el carro aquí porque ya ve que queda bien estrecho y tiene que esperar uno y mira que el día que iba ahí la mujer no se quedó pues yo tampoco pues nos fuimos las dos y bien alasito pasamos ajá, ay puya yo no hubiera pasado si, no, no, usted no hubiera pasado ah, sí vale, vale vale, haré de sufrir déle más adelante bueno, para que pase eso sí sí, sí, va, ¿qué? la mujer me cae viendo que ella pensó que ella le iba a dar el chance pues no, mi cielo démosle sí, va, ¿qué? si él no paró pues yo tampoco no, mi cielo no, mi cielo veamos el alto aquí que no venga carro no no, no, por acá ay, mire este maestro si, si va despacio por eso voy despacio despacio vaya tocando el freno frenito va, ahí, ve oiga, pues ese ruido si me cae mal puede ser a bacha, señora si, vaya tocando el freno no, no acerero porque cualquier bajada va va, bacha me engaño ese carro pensé que a dar la vuelta me dio allá la dio ahí, tú viene a nada no, debajo viene no no, debajo viene a nada 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 si, aquí, aquí no, debajo viene a nada vamos allá despacio recuerde que es bajada bajadita bajada y mira este loco mira este loco si no, pero igual ahorita ya no vamos a ir para allá entonces déle ya no vamos a ir para allá a esperar a la déle para allá jajajajaja jajaja Dele para sanción. Dele para acá. Dele para acá, a su izquierda. Despacio. Ahí hay túmulo. Túmulo despacio. Ahí está la taconuda. La taconuda. Ahí está. Vaya, voy a hacer pie a un ladito. Por aquí. Despacio, despacio. Despacio. Vaya, por ahí voy así. Deja acabar así. Voy a salir despacio. Para que nos demos chance al carro de paseo. Preno de eso. Vaya, voy. Pare. Un poquito más adelante. Vaya, ya. Preno. Vaya, paro de sufrimos. Vaya, 10 segundos de aflicción. Vaya, póngalo dentro. Ahora. Para acá. No, para acá. Vaya ya. Vaya, ya está. Vaya ya está. Paqueo. Va, ahí está. Vaya. Terminamos. 10 segundos de aprecio terminamos ya terminamos la clase de ahora así que terminamos la clase de ahora señores bien se pasa, no, no se pasa no mucho se pegó esto va que hay que terminar un poquito más ajá, tienes chance para caminar que no soy mala no me cruzo no gracias, gracias, gracias gracias, gracias hay que ver también, gracias uy uy hay que maluca señores que a veces no le quieren dar chance cabal, a veces son bien imprudentes mejor le tiran más el carro jajaja y no le dan chance miren que bonita se miren las nubes señores bien y hermosa se mira lo malo que se baja la calidad cuando sube el video señores que ven las nubes vaya señores que ven el cielo cielo, mar y tierra ahí se ven las nubes que ven las nubes señor sol jajaja sol solecito calientame un poquito hoy y mañana hoy y mañana y toda la semana luna, lunera cascabonera cinco peditos caracol caracol a las siete a las siete sale el sol con Eric Kennedy jajaja que bonitos los árboles miren señores chula de naturaleza la naturaleza mas cuando llueve bien bonito margen se hace que se aplaude me hace que me se aplaude munnen المن a mi margen eric ron carr carr está la que a dan y Aquí están las fiscalías. Vajan. Cha, cha, cha. Yatutza, 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 cha, cha, cha. Cha, 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 cha. Ja, ja, ja. Ya vieron pasión ahora, servimos de dúo. A esperar a mi bebé. A esperar, señores. A la mi bebé. Está en sus clases de inglés Es una cultura bilingüe aquí Bilingüe Ahí la voy a andar a ella para que me vayas traduciendo Después me enseñas a mí Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final del video No se olviden de dejar su hermoso like Su hermoso comentario Y si aún no estás suscrito al canal de Ritmo y Sabor Te invito a que te suscribas Nos vemos en nuestro próximo video